Hola a todos, el día de hoy voy a preparar una cena y voy a hacer fajitas de pollo. Lo que voy a usar es una pechuga de pollo, lo corté así en trozos largos y usted lo puede cortar al gusto, pero así me gusta que se corte así en trozos largos. También lo que tengo en el refrigerador era cebolla blanca, cebolla roja y pimenta verde. Usé la mitad de una pimienta, la mitad de cebolla blanca y me quedó un poquito de cebolla roja. Entonces eso es lo que voy a usar, lo que tenemos en casa. También el sazonamiento que yo uso es sazonador total de la marca Goya y es algo que uso mucho para cocinar. Y también voy a usar ajo en polvo de la marca que usted guste, pero este es el que yo tengo. Sal al gusto, ¿verdad? Como les expliqué en mi otro video, yo uso sal del mar. Y vamos a empezar a cocinar. Si usted quiere usar pimienta, está bien. La razón que yo no uso pimienta es que mi esposo sufre de gastritis y a veces como que él siente que la pimienta, el tomate y ciertas cosas le molestan su estómago. Pero si usted prefiere sal y pimienta, pues adelante. Ok. En estos momentos le voy a poner el aceite para calentarlo, que será no mucho aceite, no más suficientemente para cubrir el sartén mediano que yo estoy usando. El tipo de aceite que yo uso es el aceite de aguacate. Me gusta porque puede uno ponerlo a fuego alto y no se quema, como por ejemplo el aceite de oliva, ¿verdad? Pero use el aceite que usted tiene, no hay problema. También se me olvidó decirles que otro sazonamiento o condimento que yo uso, esta es una salsa estilo dominicano. Yo no soy dominicana, pero mi esposo es. Entonces aquí le pongo, bueno después les voy a dar la receta, pero lleva como cilantro, ajo, poquita cebolla. Yo a veces le echo más apio. Lo que yo tengo lo muelo bien. Le pongo aceite de oliva, vinagre, sal. Y esto lo uso como para casi todos mis guisados de carnes. Ya sea pescado, pollo, carne de res. Y sale muy sabroso. También para cuando hago frijoles o como se dice, habichuelas, también sale muy rico. Ok, vamos a esperar unos minutos para que se caliente el aceite. Bueno, como pueden ver, para probar que ya esté listo para cocinar el pollo, le puse un pedacito de pollo. Y como veo que ya está cocinándose, este voy a poner el resto del pollo para completar, para hacer las fajitas. Pero antes le voy a poner el ajo al gusto. En la cebolla y en la pimienta le puse ya el sazonamiento boya. Y como le puse bastante ajo al pollo, no le voy a poner a la cebolla ni la pimienta. Y aquí va el pollo. Tengan cuidado porque puede brincar. Se lo va moviendo para que no se vaya a pegar. Yo prefiero usar sartenes o cucharas para cocinar de madera, dependiendo qué tipo de sartén voy a usar. Pero a veces uso de metálico, pero me gusta más de madera. Si pueden, si no, pues lo que usted tenga en su casa está bien. Así no hay más problemas. Como puede ver, tengo el fuego alto. Le voy a dar unos minutos para que se vaya cocinando el pollo antes de agregar lo demás. Bueno, aquí tengo como unos, diría como unos 5 a 8 minutos cocinando la pechuga. Me gusta que esté bien doradita. Que se hace agarrar un color como cafecito antes de poner los restos de los ingredientes. Entonces voy a poner la cebolla, la pimienta, la pimienta verde. Y lo voy a mezclar. Está moliendo muy rico. Con el sazonamiento. Goya y el polvo de ajo. Si quiere, si no le gusta el ajo y no lo incluya, puede ponerle polvo de cebolla a su gusto. Pero así es como yo lo preparo. Y le voy a dar unos minutos más para que se cocine también la cebolla y la pimienta. Bueno, ya le bajé el volumen del fuego, de la estufa, porque estaba muy alto. Y tapé también la cacerola para que se cocine más rápido la cebolla y el pimentón. La pimienta, perdón, la pimienta. El pollo ya está. Nomás estoy esperando a que se cocine un poquito más lo demás. Y en este momento voy a agregar un poquito de sal. Como una pizca. Un poquito de sal. Como ustedes saben, yo uso sal de mar, pero este sal, granulos gruesos. Pero, claro, use lo que usted tiene. Voy a ponerle la salsa. Que yo hago el estilo. No es 100% pero estilo dominicano. Y vamos a ver los resultados. Bueno, ya tiene unos minutos. Que estoy mezclando todos los ingredientes. Y ya por último, le voy a poner un poquito de agua, como media taza. Ahí te veo. Media taza de agua. Y eso es porque lo voy a dejar cocinando fuego lento. Quizá le ponga un poquito más agua. Vamos a ver. Lo voy a tapar. Y le voy a bajar el fuego. Lo más bajito que se pueda. Y lo que pasa es que con los condimentos, la cebolla y todo, se va a cocinar a fuego lento. Y va a quedar un sabor bien rico. Y lo acompaño con arroz blanco, frijoles rojos, blancos, pinto, cualquier tipo de frijoles, una ensalada. A veces lo acompaño con tortilla de maíz, tortilla de harina. Pero, como le digo, puede acompañarlo también con pastas. Algo bien sabroso. Y cuando termine, les voy a mostrar el resultado. Bueno, ya vamos a ver cómo está. Tiene como unos, que diría, unos 15, 20 minutos a fuego lento. Y ya está listo para servir. Y ya le subí un poquito el volumen para que esté bien calientito. Y mire el resultado. Antes de que lo vaya a servir, yo le recomiendo que agarre un poquito y ponga, ya sea en una cuchara o en su mano. Y pruébelo para ver si tiene, si está bien de sal. Y si usted piensa que necesita un poquito más sal, pues le echa un poquito más sal. Ok, ya lo probé y está perfecto. No necesita más sal para mi gusto. Y aquí tengo un plato de arroz blanco con abacate. ¿Verdad? Así le gusta comer a mi esposo. Le gusta mucho, mucho arroz. Y, este, le vamos a poner aquí la carne. Con su juguito. Huele bien rico. Claro, como me digo, usted puede ponerle, si quiere ponerle tomates, más cebolla. Puede hacer este mismo estilo con carne de res, con carne de pavo, pescado. Pero, hoy, como tenía una pechuga de pollo, esa es la razón que lo hice con la pechuga de pollo. Y, eso es todo. Se sirve así. Este, hay de me quitar este. Ojalá que le gusten. Y, si le gustan, ¿verdad? Que lo hagan en sus casas. Por favor, este, hagan un like. O, si quieren una receta. O alguna pregunta, pues, con mucho gusto. Aquí estoy para... Si no tengo la respuesta, lo voy a encontrar. Pero, hay, este, muchas recetas que he aprendido por parte de mi suegra, por parte de mi mamá. Y, también por los libros y los programas de televisión que uno ve. Va uno aprendiendo y haciendo su propio estilo de cocinar. Bueno, eso es todo. Que la pasen muy bien. Y, muchas gracias. Bye.